Bueno, pues muchas gracias por el espacio, en efecto, pues primero saludar a todos los televidentes, a todos aquellos que tienen atención en sus noticias y principalmente como este medio tan importante nos llama también a darles una felicitación, un afectuoso abrazo de año nuevo, que les deseamos a todos que este año sea no solamente mejor, sino que también tenga consigo, bueno, pues no nada más los propósitos, sino los resultados que busca cada ciudadano para con su familia. Nosotros por parte del ayuntamiento estaremos trabajando principalmente para darle una vida mejor para todos y principalmente la dignidad de la persona del trato que podamos darle. Aprovechando el espacio, bueno, pues le te comento, bueno, pues que el mes de diciembre fue un mes muy cargado de trabajo para nosotros a pesar de que, pues, hubo vacaciones y todo eso, entre comillas, para muchos ciudadanos. Nosotros nos dedicamos precisamente a seguir sacando los pendientes que había por parte, pues, de presidencia, por parte de las actividades que hubo culturales y actividades principalmente de esparcimiento para los ciudadanos, donde, bueno, pues a nosotros nos toca, pues, trabajar en todo eso. Este año es un año donde, pues, también nos vemos con muchas perspectivas de trabajo. Ya estamos ahorita activándonos en el área, apoyando el área de eventos especiales principalmente, pues, para poder darle la calidad de los eventos al ciudadano que viene domingo a domingo aquí a las actividades, pues, de este Parque Benito Juárez. También, pues, a las actividades que se realizan cotidianamente como actos cívicos aquí en el municipio y actos protocolarios que, pues, ahora sí que son parte de este gran trabajo que realizamos en el ayuntamiento. Estamos apoyando al área de comercio en la cuestión de, pues, la organización. Como vieron los ciudadanos, ya las calles estuvieron libres ya este principio de año y, bueno, pues, hubo un, se puede decir, un compás de espera para que pudiéramos también tener las calles libres y mostrarle a nuestros familiares, pues, que teníamos un poco más de orden, ¿no? Todo esto tiene que ser un crecimiento paulatino donde el director tiene que estar también al tanto de todo esto con su personal y nosotros en la asesoría buscamos principalmente, pues, que haya una cierta flexibilidad, pero también que, pues, vaya en beneficio de todos aquellos ciudadanos que nos visitan y los que vivimos aquí en Álamo. Gracias.